Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron localizados la mañana de lunes. Presentaban varios impactos de bala, hasta el momento no han sido identificados. Las víctimas fueron asesinadas en la esquina del Boulevard Insurgentes y calle Circunvalación de la Colonia Los Álamos. Se encontraban consumiendo en una taquería ubicada dentro del Centro Comercial Los Álamos, cuando de un vehículo se bajaron varios hombres que les dispararon y emprendieron la uso. Las autoridades realizaron operativos por la zona para intentar dar con los responsables. Para Frontera.info con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Sergio Ortiz. Gracias por ver el video.